Música Menos mal que ya te vas Con tu música a otra parte Es mejor vivir sin ti A tener que soportarte Menos mal que ya te vas Hace tiempo estoy deseando Que te vayas porque así Al marcharte dejarás De seguirme avergonzando Quise hacer de tu pasado Un presente sin maldad Pero tú no has de ser nunca De la buena sociedad Menos mal que ya te vas Y aunque te parezca raro Te agradezco el aprender Que también en el querer Lo barato cuesta caro Música Quise hacer de tu pasado Un presente sin maldad Pero tú no has de ser nunca De la buena sociedad Menos mal que ya te vas Y aunque te parezca raro Te agradezco el aprender Que también en el querer Lo barato cuesta caro Música Música Música